Música Al celebrar los 7 primeros años de vida misionera de nuestro canal católico de El Salvador TVK damos gracias a Dios por todos aquellos que han hecho posible sostenerlo con su talento, sus oraciones y sus ofrendas y seguimos adugurándole muchos años de bendiciones para que siga siendo un puente de enlace entre Dios y el pueblo salvadoreño tan necesitado de la palabra de Dios Que Dios bendiga a TVK de El Salvador, feliz aniversario Música